Se viene el Open y con él va a venir que queremos prepararnos, queremos darle durísimo, queremos hacer nuestras mejores marcas, algunos van a querer pues tratar de clasificar y demás. Entonces siempre que hablamos de desempeño deportivo o performance, vamos a tener tres pilares fundamentales que se deben cumplir para poder asegurarnos de que demos el 100% y que pues logremos nuestros objetivos, ¿cierto? Número uno, la salud gastrointestinal. Pensamos en cuánto peso podemos levantar, qué tan rápido puedo correr, cuánto tiempo he invertido para mejorar y hacemos toda esta planificación del entrenamiento y queremos ver qué nos podemos tomar para ganarle al compañero de la par. Y una diarrea, vómito, dolor de estómago, se llevó nuestra competencia por un tubo. Así nomás. No hay cuerpo que aguante un mal de estómago, una diarrea, un vómito. Su competencia puede terminar en el momento en que usted simplemente no tuvo cuidado. De este primer punto y por eso lo pongo de primero, porque muchas veces nos enfocamos en todo lo demás y no ha iniciado la competencia y hasta ahí llegamos, ¿ok? Punto número dos. Necesitamos combustible. En Fórmula 1 puede tener el mejor carro, el más, no sé, con las llantas más chivas, el mejor conductor, la mejor maquinaria, pero si no tiene gasolina, ¿cómo hacemos? O si al carro le puse un combustible que no era, ¿cómo hacemos? O si en vez de gasolina le pusimos aceite, ¿cómo hacemos? Segundo punto importantísimo que va a ir de la mano del primero, va a ser tener el combustible suficiente para desempeñarnos en el workout y además recuperarnos para estar listos para el que sigue. Muy importante. Y de último, y lo pongo de último porque es la cereza en el pastel, la suplementación. ¿Qué podemos utilizar para tener una cierta ventaja, para mejorar un poquito, para recuperarnos más rápido? Pero si el uno y el dos no se cumplen, esto no nos sirve. Entonces, si nosotros tenemos que pensar en qué porcentaje nos puede afectar en nuestro rendimiento, el número uno yo diría casi que un 100, 110%, porque si no tengo el estómago bien, hasta ahí llegué. Esto, 98%. Si yo no tengo combustible, pues me ganó el que está con mejor comida. Y número tres, se puede decir que es un 20%. Entonces, nos vamos a concentrar en estas series de conversar en cada punto para que usted logre su objetivo en el Open. Doer Fitness. Keep doing.